Tenemos que verlo no como una pretensión de sancionar, sino como una pretensión de generar cultura vial. Todos sabemos que está mal testear y manejar, todos sabemos, y no podemos decir que está bien. Es una inconsciencia, es una imprudencia, mejor dicho, que podemos evitar y podemos evitar accidentes. Yo quiero agradecer a los municipios que se han sumado, a los representantes de los cabildos, y también comentarles que en este Congreso estamos haciendo el esfuerzo porque vamos muy tarde. Las estadísticas son alarmantes, hemos visto que muchos accidentes, gracias a Dios, no llegan a ser graves, pero ocasionan un caos vial y todos merecemos una mejor cultura vial. Entonces, si saben que está mal, ¿para qué lo hacemos? Gracias. 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 Gracias.